Hola, buenas, bienvenidos a GLEAR. Somos Edith61, Clue9 y creo que todo bien encuadrado, todo bien. Que no sé qué le pasa, que me está diciendo cosas raras. ¿No sé si os salta a vosotros un mensaje? Sí, duda. ¿Os salta un mensaje raro en el chat? En el chat, no, bueno, ahí arriba, encima de la pantallita. ¿Es encima de la pantalla? Sí. Es que me no me salta nada raro. Pero bueno, ya lo que sé, vas a ver. Es que no me ha saltado ni nada. Vale, entonces no lo sé. ¿Y se ha saltado a publicidad? Sí, por lo visto, sí. Claro, pues ya está. No sé qué pasa. Me saltan bien unas cosas raras. Está haciendo otras cosas. Como que dice que no se puede clasificar el tipo de no sé qué. Bueno, pues no se puede clasificar. Es inclasificable. Exacto. Los cooperativos son competitivos. Nuestro contenido es inclasificable. Hacemos cosas diversas, nada, nada. Esto es inclasificable. In classification. ¿Qué tal el fitness, por cierto? Eso. Nosotros la verdad que... Intensivo, ¿no? Ya no me acuerdo dónde está el fitness. ¿No? ¿Dónde va el fitness ya? Claro, ya fuiste al hospital ya se dio. Por ahora parece que no viene enfermo. Por ahora. Por ahora. ¿Tosiendo? Madre mía, ropada. ¿Estás malín? Vaya por Dios. Cuando nosotros fuimos al hospital y había alguna gente que iba con mascarillas y todo. Sí, porque hay una gripe B. Yo toser no, pero me entero. Me despierto por la noche a las 5 o 6 de la mañana y como una presión en el pecho. Y yo no me entero de nada. No sé, pero ya me ha adentrado la paranoia ya en plan... No sé, es que no me entero de nada. Estoy ahí durmiendo. Todo culpa de Murcia. Si es que sabía que ir a ese lugar infernal no era buena idea. Me siento bien la costa. Bueno, yo qué sé. ¿Nosotras qué estuvimos haciendo? Yo en Murcia estuve una vez. En el Cantarilla solo. Yo no. No fui a Cartagena, no fui a nada. Es que de verdad. Un viaje expreso. ¿Qué estuvimos haciendo? Pues estuvimos jugando. Exacto. Aprendimos a jugar a... A unos cuantos juegos. Lo que vamos a jugar hoy. Que es... Hawaiki. Pirate Class. A esos sencillitos. Y el solitario de 1984. Cané un Race of Nobility y Adara. Oh, ¿cuál es el de Adara? Me suena, me suena, me suena. A mí sí. Es que siempre me gustó. Igual me hacía falta la chaqueta, de verdad. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Tengo un fresquillo. Llevo todo el día con la chaqueta, entonces pues... Este era el colorido. Aquí. Aquí. Y aquí. Este era el colorido. Este lo vimos en su día. Pero vamos, que no... Necesitamos. Hola, Lau. Hola, Lau. Y el... Rise of... No. Buenas de... Le he puesto al roberto, ¿no? Bonnie en vez de Nobility. Si es que... Este no es muy bueno. Iba un torneo de minis. Solo vi una tienda friki. Ah, bueno. Hoy ya está bien. Eso está guay. Tiendas frikis forever. Pues nosotras estuvimos jugando algunas partiditas a Hawaiki. Bueno, volvemos a jugar a Set... Set... Set a Watch. Of the... Of the coin. Bueno, hoy vamos a jugar. Vale, si más yo. Debido al... Al problema que tuvimos con el directo del... El... 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 Cuando grabamos en directo Set a Watch. Pues había partes que estaban sin grabar. Entonces dijimos, vale, pues vamos a grabarlo fuera de directo. Bien. Anécdota del día. Nos ponemos a grabar, llevamos una hora y pico. Y resulta que no estaba grabando el audio. O sea, que volviera a empezar otra vez. Pero conseguimos ganar. Y es la partida que está en YouTube ahora. A ver. Lo de que se olvidara el audio fue para que pudiésemos sacar en cámara una partida a ganar a Set a Watch. O sea, que es posible ganar. Yo creo que se alinearon todos los... Si no hicimos ninguna magia ni nada... Solo uno. De verdad. Además, está bien... No, no hicimos magia en ese, eh. Hicimos en una. Yo creo que no. Sí. Hubo magia. Y eso, jugamos dos a Set... Es que, claro, ya estaba acabada la que esa. Que se estaba acabada una y ya después hicimos la otra. Jugamos al Hawái que jugamos... Estuvimos aprendiendo también algunos juegos por ahí. A ver qué tal. Sí. Estuvimos con dos GM Tactics. Que además que mañana viene Piru a hablar de las campañas que tiene en Clips Editorial. Y que tiene, dice, cosillas chulas que contar. Sí. Y de Draco. Y dijimos, bueno, vamos a jugar al juego. Queríamos jugarlo hoy, pero al final se nos... Se nos juntó todo. Así que el jueves, posiblemente. Sí. Puede ser. Según como lo llevemos. Igual lo jugamos. Igual hasta hay alguno espacial. No digo nada. Pues Rise of the... O sea, to the nobility. No tengo ni idea. Lo estábamos mirando porque lo jugó ropado. He empezado... Ostras. Está como el palo de un chorrero. Yo he dejado que la probáramos. Ya que... O la probáramos. Vamos, que la cogiésemos para leer y tal. Ya que está todo el mundo on fire. Pero tenemos tantos libros por leer. No. Que no nos da la vida. No. No entrará ese libro en esta casa. No más sagas, Aiden. Por favor. No, ya tienes tú bastante con la tuya, ¿verdad? No más sagas. Debería estar más. Está enganchadísima Arteleon, así que... Sí, de hecho hubo un logroamiento de Arteleon en la partida. O sea, ¿os habéis dado cuenta de que si pones las siglas de Zeta, Watch, es SAU? O sea, nombrando los archivos, me quedé loca y me he quedado en bucle con esa reflexión, no sé. Me he quedado en bucle ahí de... Con razones tan jodidas de ganar, no sé. Me he quedado ahí... Para mí ha sido como la gran... Y tenía puesto ahí Joseph, que va a hacer esta por aquí, que va a haber expansión de... El Valle de la Eternidad. ¿Sí? Sí. Al final se confirmó. Que maldito lo confirmaba. Lo había comentado... Nos lo había comentado... Eh... Wichardo en... El día que lo jugamos. Uh-huh. Pero vamos, con lo que tiene vacío tenía pinta. Nada, a ver qué tal. Hoy acabó la campaña de Little House World Games. Tip. Y se acabó en... A tope. A tope de Power. Y tenemos que confesar una cosa. Se nos fue el tiempo. Y vamos a pillar dos o tres que teníamos pendientes. Y dije, bueno, a mediodía lo hago. Pero claro, se acabó el tiempo. Pero bueno, las compraremos cuando salga el retail. Tampoco pasa nada. Sí. No hay problema. Sí, a ver, íbamos a hacer compitas, pero... Se nos fue la olla. Llevamos un fin de tiempo. De tiempo, sí. No... Estábamos liadas de otras cosas. Hay días que... Sí, cerramos. Hay días que comimos a las dos, otros a las cuatro. Depende de lo que estemos trabajando. Y al final, hoy fue como... Hoy estuvimos grabando toda la mañana. Y al final, pues... Se fue como... ¡Uy! Se ha acabado el tiempo. ¡Ah! Pues vaya. Pero bueno. Que sí el que salió ahora es tibetana. De Gen X. Si es para dos jugadores. Tiene muy buena pinta. Pero bueno, no sé cómo hacer a la cosa. Está ahí. Eh, en Klingon no. Está en Klingon. Vamos a llevarnos bien. Y... Y... ¿Qué más cosillas? Vamos a llevarnos bien. ¿Qué? Que este lo tenían puesto en interocio, ¿no? En interocio, sí. Y es para dos solo. Estas botellas con los enganches ahora son... Ya. Ya quedan 20 días. Sí. Y llevan 22 participantes. Poquito, ¿eh? Van... Empezó hoy. Empezó hoy. Hoy o ayer. Bueno, hoy creo. No, creo que fue hoy. ¿Qué es eso? De dos jugadores tendrá 60 minutos a partir de 14 años. Ajá. Con todos los dioses ahí. Tengo que añadir las... Las Call of Fundies. Con minis ahí, ¿no? Estoy viendo The Voice. Ah, yo también. Esta... Pero, ¿cómo puedo...? Madre mía. Espérate, espérate que estás buena. Espérate que estás buena. Ayer, en el segundo capítulo, empezando el segundo capítulo, fue como... ¿Me puedes decir por qué te gusta esta serie? Hay palabras que no se pueden decir. Ya. No sé, es rompedora, es... Es una sarcasmo... Eh... Sangriento. No sé. No sé cómo es. Muy gasto todo, no sé. Llevan, sí, mil euros y... Pero piden 16.000, creo, o algo así. O sea, piden. Tienen límite de 16.000, así que no sé cómo estará. ¿La temporada por noche, Dad? ¿Estás loco? Madre mía. ¿En serio? A ver qué no nos da la vida, eh, con eso. ¿En serio? Yo me estoy desubicando en algunas cosas, que no me acordaba mucho y ha sido como... ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno. ¿Y qué más hicimos? Pero no vamos a hacer spoiler. Vale, ayer estuvo un poco KO. Sí. Vimos la de Ultraman de animación de Netflix, que la ponía muy bien y dije, vamos a verla. Y es muy bonita. Es muy bonita. Dios, de 23 a 8. Madre mía, a ver. O sea, no duerme. O sea, de 23 de la noche a las 8 de la mañana. No duerme. Y yo que me despierto a las 5 y ya me entra el pánico. Madre mía. Hola, Miss. Hello. Que yo guste que yo vi dos capítulos y dije, venga ya, vamos a hacer cosas. Sí. Porque llevábamos todo el rato haciendo el vago ahí. Ah, porque ayer, claro, ayer me dilataron las pupilas y estaba un poco KO. Pero bueno, recuperé bastante bien y no pudimos jugar alguna cosa ya ayer por la tarde. Pero estaba un poco KO. Ah, vale, que estás con la papeleo. Ya. Papeleo a veces te come la cabeza mucho. Sí. Te come mucho la cabeza. De hecho, bueno, ayer es que por la tarde no estaba muy allá. Pero bueno, por la mañana, dentro de lo malo, malo. Después de convertirse en un búho, con el ojo izquierdo, con el derecho. No, yo de hecho no sé. O sea, tengo un ojo pequeñito y otro súper normal. Bueno, en... Literal. O sea, dilatado un ojo muy bollón. La pupila. Y el otro ahí en plan... Sorpechoso. El otro estaba en plan... Como el fray ahí cuando lo dice. Es así. Que lo voy a hacer. A ver, es gamberra. A mí me gusta, pero vamos. De momento la tengo en el stand-by. La veré a mi ritmo igual que en la casa del dragón. Pues de hecho, ahora... Prime, claro, hacía tiempo que lo poníamos y fue como... ¿Puedes suscribirte por 99 al mes? En HLV. Sí, vale. Pero no me interesa. Vale. Déjame. Déjame. Que ya bastante tengo con Netflix. Y Kissman no. ¿Y Kissman otros no...? No. Yo Kissman solo he visto alguna peli... Y porque le gustaba mucho a la persona con la que estaba de aquella. Ya está. O sea, nada. Joder, la cocinera de Dean. Ah. Entonces... Vale, que tormenta. Bien. Pero no me... Que no soy de superhéroes, de verdad. No lo soy. Yo estoy esperando como el agua de mayor que venga ya la de... La de... ¿Cómo se llama esta? La de Tomb Raider. Que va a ser para octubre y noviembre. Arkane. Que tanto, tanto, tanto que venía ahora resulta que también para octubre y noviembre. Y... Y que yo sepa... Nada más. Estoy viendo la de Dota. Que pusieron ya la tercera temporada, creo que es. Por... Que está basada en el videojuego. Y luego también estoy pendiente de Vox Machina que va a salir la tercera. Que no me acuerdo cuándo iba a salir. Si ahora en julio o también. Después de verano. No, pero... Las pelis de las Fox son malísimas. La otra es que estuve muy enganchada a Fast and Furious. Vale. Hasta que en la 8 en sí dije... Bueno, esto yo creo que ya... Seguro que ya acaba y ya lo dejaremos y ya... Sí, por fin. Se acaba en la 11 y venga, hasta luego. Fue bonita mientras duro. Venga. Voy a llorar a Leti. Venga, hasta luego. Todo. Ahora la última va a ser. Todo ha sido un sueño. Sí, de resines. ¿Te imaginas? Tengo miedo de eso. ¿Eso te crees tú? ¿Cómo que te crees tú? Sí, creo que es la última, ¿no? La 11 decía que ya. Se ha acabado. Ahora hará un spin-off. Sí. O un spin-off. De Brian y ya está. No, se supone que a la 11 acababan, ¿eh? Se supone. Que yo creo que ya le dijeron a Vin Diesel, venga. Ya no hay más que inventar, déjame. Ya está. Vale. El coche ya... Ahora es el coche fantástico y ya está. Ah, pues vuelve. ¿Te acuerdas? Hace tiempo en la 1 pusieron el remake del coche fantástico. Que no me gustan. Esaú me encanta. Yo he visto algunas, pero no me... De hecho, creo que de esa agua hemos visto más lo de lo que hacen de Minecraft. Sí. Vimos los dos capítulos o así, la de Minecraft y ya. Ya fue como, venga, ya. También. ¿No acaban de sacar una novela de Sherlock Holmes? Sí, evidentemente. O sea, están en bucle. Y seguirán en bucle mientras les funcione. Esto es lo que tienen mientras funcione. ¿No están sacando otra vez los libros de Harry Potter? ¿Verdad? ¿Verdadera? De hecho, Fast and Furious tiene una serie de animación en Netflix. Horrible. O sea... No. No. Ya. O sea, esto yo creo que ya ni en animación. Lo siento, pero no. 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 Y un juego de mesa. Ya, ¿eh? Ya. Ya no tenías algo bueno. Sí, está apuntado el juego de mesa ahí. Sí, pero... Está en inglés, ¿no? Como el de Gargoyle, sí, sí. Como está en inglés, no... Como el de Gargoyle. El tío es un crack. No mata a nadie. Se matan entre ellos. En lo mínimo, rendimiento máximo. Sí. No, pero destrozar coches unos cuantos ya. Yo tengo la spa del Barrage. Ah, ¿es verdad que salía ahora en... ¿Eh? La del Barrage. Sí. De hecho, lo estuvimos viendo cuando hicimos el de novedades. Que dentro de nada tocará novedades y tranquilos, caerá Tindaya, no os preocupéis. El próximo jueves hablaremos novedades, a ver si tenemos información, porque ahora como es verano y va a estar un poco más hacia abajo, y tampoco las titulares no sé qué mandarán, pues lo vamos viendo. Pero sí, Tindaya jugaremos. Vale. Cuento con que poder hacerlo. Sí. Cuento mucho con poder hacerlo. Pero bueno, poco a poco, estamos hablando de juegos, ¿eh? O sea, estamos empezando ya a ponernos un poco más serios con los turos. Y después vendrá Inventures. Ah, no, que Underwater Cities es la siguiente. ¿Es la siguiente Underwater Cities? Creo que sí. Vale, poco a poco. Poco a poco. Pero como somos así, y ayer al final Eirín tenía el ojo más o menos bien, pudimos dar una vuelta por Pontevedra, que teníamos ganas. Estuvimos ahí en la librería... Y eso que llovía, que llovía bastante. Estuvimos en librerías Eijas, que hasta... A veces está Bechitu, por ahí. Bechitu, creo que se llama. Bechi. Bechi, seguro. Bechitu. Bechitu. Que es Alba, Alba. Alba, de Iberías Eijas. Ahí estuvimos charlando... Estuvimos casi toda la mañana allí, al final. Bueno, casi toda la mañana no, porque estuve en un hospital bastante, pero... Medio mañana. Tentecillo, estuvimos allí. Medio mañana. Estoy hablando de libros, de juegos, de eventos que van a hacer en Pontevedra, de cosas de libros, de cómics... De una cosa del orgullo, que van a hacer cuentos diversos para niños. Muy chulo también. El día 20. No, el 20 es otra cosa. 26. Vamos a dar un día por ahí. Y... Creo que era 26. Y nada, pues oye, teníamos ahí... Había cosillas que, bueno, o sea... A ver... ¿Qué? ¿A ver qué? A ver qué. A ver qué. A ver qué, qué. ¿Qué pasa? A ver qué. Espero que no os habéis dado cuenta de que en esta casa se está hablando mucho de 1984. Así que cogemos la versión Julia. Sí. Esto es como... Además está autorizado por la fundación de George Orwell. Y es una nueva versión de 1964, pero desde la perspectiva de Julia. Es la perspectiva de la mujer, ¿no? De la protagonista. Una de las protagonistas que anda por ahí por la novela. Y nos pareció súper interesante, ya que está mucho mejor. Y anda por ahí por la novela, pobre Julia. Julia. Con Julia. Que en este caso es de Sandra Neumann. Y lo trae la editorial Destino, Áncora y Delfín. Por lo que veo aquí detrás. Así que vamos a ver qué tal. Sí. Que le tenemos ganas. Le traemos al canal reseñando con la otra ya. Y hacemos todo el pack. Sí. Vale. Ha llamado bastante la atención. 1964, ¿qué es esto? Sí, bueno, yo sabía que había la versión Julia. ¿Sí? ¿Tú sabías? Sí. Ah, pues yo no. ¿Tú? No. Ni idea. Yo cuando lo vi allí dije, ostras, ¿y esto? ¿De verdad? ¿Seguro? Te lo juro. Y bueno, pues ya no creo que acabe bien o no tenía mucha pinta. Ojos, pollos, vas a sufrir. O sea, encima de eso no pasa nada. Ya, pero bueno, y eso es la perspectiva. Es interesante ver cómo a partir de una novela se crea otra como un sesgo, ¿no? Y luego, pues nada, mira que tiene juegos, ¿eh? Pero al final, pues cayó un solitario para... Pero vamos, nos comentéis... ¿Qué guapa es la que tiene enganchadísima, ¿lo? Pues el diario de Artelion. El diario de Artelion. ¿De verdad? ¿De verdad, Ropada, preguntas eso? ¿De verdad, preguntas eso, Ropada? ¿Y esto cómo puedo hacer para copiar? El muteo aquí, abro aquí. Hemos plantado 190 millones de árboles donde más falta hacen. ¿Cómo? Creando un metro de búsqueda y destilando el 100% de sus beneficios. Vale, quiero el enlace corto, por favor. ¿Vamos a poner? ¡Muy buenas, Listo! Hola, ¿cómo andamos? Eso, Ropada. El diario de Artelion. Sí, que es el diario de Artelion. Es que lo cuadro el nombre y creo que no lo agunté las 20 veces que lo has dicho. ¿De verdad? Es esa voz en el pingadillo. ¿Saltó un poco? Bueno, no sé, no debería. Lo que igual escucháis hoy es desbrozadora. Bueno, creo que ya paró. Sí, igual déjalo todo eso para mañana. Por lo tanto, igual mañana también escucháis desbrozadora. Pero bueno, esto ya lo dirá quien tenga que abrirlo. Sí. Sí, a ver. A ver, a mí me pareció chula lo de los deseos y la estrellita y todo eso. A mí me pareció chula. No está tan mal. Pasable. A ver, no es una gran obra. Nos quitamos un poco de... No es una gran pelita. Esa necesita ser rescatada por un príncipe. Le falta... Yo creo que le falta algo más de argumento a la peli. A ver si el tío sale en verde. Pues ya está. Es muy... No sé. A mí me pareció como muy plana. Pero a ver, que es bonito. Es Disney. Es casi todo. Yo creo que tengo muchas ganas. Y por lo visto está bastante bien. La de Pixar. La segunda de Insight Out. La segunda de Insight Out le tengo muchas ganas. Pero bueno, a ver cuándo se puede ver. Y además la de... La que se oficina. Bueno... Gemma Cuervo. Gemma Cuervo. La señora está. La que se oficina no. Aquí no hay quien me iba. Eso. Aquí no hay quien me iba. La buena. No, la mala. La buena. Aparece la madastra Blanca Libes. Esa es la pregunta. No, que yo sepa no. No me acuerdo. Que yo sepa no. Hay un padrastro. Si te sirve el consuelo. Si no me cumples un deseo porque me sale del enfado y destruyo la sociedad. Repara. Es un poco raro. La verdad que sí que ese mensaje... Es que además te lo comenté. Es un plan... Sí, bueno. Bueno, bien. Está bien. Mucha por tu sueño. Estas cosas. Pero no... No sé. Es como... Todo es por un deseo. No sé. A mí no me... Me parece bien. O sea, no es un bodrio. Pero tampoco es una peli que digas... Wow, Disney ahí... A ver, Disney hace tiempo que no está ahí. Ya. Está reubicando. Entonces le salva a Pixar. Calculando. Calculando. Está recalculando. Le salva a Pixar. La que realmente está salvando todo lo de Disney es Pixar. Porque bueno, Disney Plus lo que ha hecho es convenios. Venga, pues Star Plus. Venga, pues ahora tenéis la de eso. Buf. La serie de Disney es de Star. Y tú dices, vale. Pues bien. Pero bueno. Desde Brave no recuerdo nada. Bueno. Pues mira. Tiene pinta de que no. Brave hicieron el cambio de discurso y ahí fue como... Venga, pues ya lo hemos hecho. Muy bien, chavales. Frozen. Pero Red no es de Pixar. Cuidado, eh. Yo aquí ya me lío. Es que ahora ya está como... Eh... Disney, Pixar, Pixar, Disney. Ya no sé. Y si no, pues sacamos algo de Star Wars. Que siempre funciona. Ahí ya está. O sea... Dream Wars es mejor. Dream Wars tiene muy buenas también. De hecho, la historia de cómo se creó Dream Wars es graciosa. Porque se creó como para... Para... Contrarrestar muchísimo a Disney. No sé. Sí, fue como un poco de venganza. Y ver el cine y esas cosas no sé. O sea, no sé. A mí la de Red me gustó mucho. Me eché muchas resas. Es verdad. ¿A ti también te gustó? Sí. Bueno, es que todo lo que tengo en el modo madre. No me mintas, Star Wars. Que no quiero que me baníen. Que es el momento perfecto. Ves, también te gustó. Rompada, ves. Red está muy bien. Está bien. O sea, le echas unas resas. Y es un panda. Es un panda rojo. Adorable. Pero un panda rojo. De todas formas... De todas formas... Gru... Creo que va a salir a cuatro. O sea... Gru ya pasó. Yo creo que Gru ya... Pero es de... Gru yo creo que ya tiene su... Ah, no. Es de Universal. Es de Universal e Illumina. Illumination. Sí. El gato con botas tiene mejor moraleja que cualquiera de Disney. Hablo de la nueva. Pues no sé cuál es la nueva. De hecho, he visto una escena... De una cosa que me ha hecho mucha gracia. De estos memes de yo de mayor. Y es una paisanina con todos gatos alrededor. Y creo que las mascotas... Tres. No sé. Creo porque... La primera, la segunda, la tercera, sobra. Ya. Sí, literal. Literal. Pues van a sacar la cuarta. O sea que... Pues es como cuando hicieron los Minions. O sea... No puedes esperar que un producto que hace que... Tenga esos... Yo qué sé. Ese tipo de escenas solitarias. Que son las que remontan la peli. O equilibran una peli. Tener... Intentar tener todo ese clímax todo el rato. Porque entonces lo que vas a hacer es una mala peli. Y es lo que ha pasado. O sea... Minions... Nos hace gracia porque están con Gru. Y tienen sus momentos. Sus par de escenas que remontan una peli. Bien. Pero... Luego me pones los Minions y... Uff... Mejor cortos. Como Toy Story 4. Con lo 3 ya habíamos cerrado. Sí. Totalmente. Totalmente. Pero Toy Story les funciona. Y yo creo que también Toy Story ha sido como los cambios de... Del... Del... Del sistema de animación. O sea... Al final Toy Story fue... Un... 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 Un cambio de... De... De las herramientas de animación para hacer animación. Y yo creo que Toy Story lo tienen ahí como... Venga. Sigue. Yo estoy esperando Frozen 3. O sea... 2025 ya está ahí. Venga. Así que no sé. Ya, Eileen. Pues es que quieres. Es Frozen. Es Frozen. Voy a esperar lo que llevamos esperando todas. Y vamos a llegar allí y vamos a decir... Pfff... A mí me dormía... La segunda me dejó... Me dormí. Sí, eso como bañías comerciales. Algo que es... Funciona, lo explotan hasta la saciedad. Los niños le sacaron hasta que me... Hasta que den asco. Sí. Espera. ¿La Elsa costurera? ¿Qué Elsa costurera arropada? Me acabo de... Desubicar totalmente. No, pero me acabo de desubicar. Ya, no sé. La Elsa costurera. Con hielo. Allá, con hielo ahí. Shhh, shhh, shhh. No sé. ¿Sabes que estamos preparando nuestro baile de bodas ahí con... Ya te digo. ¿Te acuerdas? Con Elsa. Oh, ¿te acuerdas que había espiado? Dios, de verdad. Me voy y caigo. Es que soy idiota, de verdad. Es que encima voy y caigo. Arropada. De verdad. ¿En serio? O sea... En fin. Algún día habría que hablar de eso. Que es mucho tópico, pero yo creo que es lo que menos... ¿Cómo? Nada. ¿Cómo? Me tenía conf... Dido la canción de Frozen. Era una oda al... El movimiento. ¿No? Madre mía, no. No, 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 no. ¿Pero es eso lo que esperabas? A ver... Yo creo que sí. Se habló mucho de que Walt Disney se atrevía de una vez por todas a hacer lo que tenía que hacer. Eran más las ganas de la gente que Disney, yo creo. Hizo ya sus pequeños guiños y le salieron... A ver, es verdad que también se le tiran encima. Pues cuando Toy Story, que es una dichosa escena de las madres llevando a la hija a eso, se le tiraron encima. Pues imagínate. Luego, después de no sé cuántos años, hacen la de... Pues la de Gia, que la verdad que estuvo bien, y hacen lo mismo, pero ya un poco con más en plan... Venga, pues claro, el tercer paso es la tres. Es como, venga, a ver si tenéis narices ya de hacerlo, pero parece que no. No. Pero bueno. Te teo como José, te metes frío y así dices... Ay, creo que me ha cum... Madre mía, ¿eh? Creo que deberíamos cortar este tema, porque esto ya... Madre mía, como estamos hoy, por favor. De verdad. Ni que hubiéramos empezado mal en el directo. Voy a poner ahora Nausica. De los estudios Ghibli. ¿Ah, sí? Bueno, Nausica. De estudios Ghibli yo tengo pendiente las últimas. Pero no sé cuándo las ponemos. No sé. A ver. A ver si Netflix se digna atraerlas de una vez. Vale, Lau, que aprovechen. Muchas gracias por estar por ahí. Pero bueno, ya subiremos en Glears Games, eso sí. En Glears Games sufriremos la partida con la explicación de un poco de las diferencias. Siempre se lleva apuñaladas. Que no se lleva apuñaladas. Tengo la espalda, ya he hecho. Que no. Realmente el polo por detrás es naranja. Niño, niño, que lo toco. A ver, ¿qué es el lore? Tú déjalo. En 1984 hay que acostarse cuando se manda. Sí, no, no, no. Yo cuento las mías. No, ya, ya, rompada. Tú te sirves bien. A ver si me tejen un jersey. Para ver cómo se juega lo podéis ver bien y demás. Pero lo que siempre digo, si vamos a subir un vídeo a YouTube, quiero que sea un vídeo que sirva, que tenga la calidad o que se vea cómo se juega bien. Porque si tú entras en un vídeo, a ver, si tú llegas a un vídeo y ves las primeras rondas y que no tienen ni idea, que andas pa' aquí y pa' allá, cambia esto, cambia lo otro, pues yo a lo mejor cojo y me piro. No veo ese vídeo. ¿No? Igual es la salseo y la gente se queda. Vago, miro, no lo disfrutes. Ah, sí, claro. A ver, yo creo lo que opino, ¿no? Es verdad, vosotros, de Mariano y Glo, necesario, Loreano. Y vencer a David. Ah, no, será. Mucho le voy. Sí, ya, ya. Totalmente, estás ahí ya pillado, eh. Madre mía. Ah, pero jolín. Ya que se hace y hacerlo bien. A ver, no pasa nada. Se hace bien y ya está. O sea, no hay problema. Y si los que estéis viendo estén diferidos, os ha quedado algo claro de cómo se juega, pues mira, estupendo. Así luego cuando veis la partida y hagamos algo mal, oirín haga de las suyas de vez en cuando, o que las prepara, y no pasa nada, pues veremos qué pasa. Tampoco es eso. Que ya... Yo también las lío, y las lío mucho. Pero, si ves una partida que vas a ver cómo se juega en el modo solitario, al menos que tenga... que se juegue lo básico que sea bien. No hemos hecho ni en el principio bien. Ah, bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué estás liando ahí? Mariaglo, Marlo, Glomar... Glomar suena muy raro, ¿no? Suena como un... No sé. Suena como Ramón. De hecho... Suena bárbaro totalmente. Igual mañana grabamos la partida por la mañana y si la tenéis por la tarde. Es que va a tener que ser así. Va a tener que ser así. Va a tener que ser así. Va a ser así. Para que vengas arriba, de verdad. Que yo creo que en mi espalda no te iba a espaldar apuñaladas, ¿eh? Ya está, ya está. No vengáis arriba. O bueno, verídos arriba si os quedáis tranquilos y así dormís bien. También es una opción. No prueble. Pero bueno, eso. Que mañana estará la partida en Real Games. En condiciones y explicamos las diferencias. Sí. Y O'Brien estará genial. Y si veis que hay mucho corte, pues... O'viño, o'viño, o' kodo, o' kodo ha pasado algo. No, pero... Tampoco va a pasar nada. Que ya está, que ya está, Irene. Que es por picarte un poco. Que no pasa nada. Ya está. Y el soridito. Glomar. Suena muy... No sé. No sé. Es que no contábamos cómo jugarla hoy. Y fue un poco... Sí, nos hemos venido un poco arriba. Sí. Me encanta el efecto lupa extraño, distorsionada, que hace los... Los traslucidos. Mira, es que matan. Sí, ya, ya, ya. Se puede hacer el de tranqui, el fin de... Después de comer. ¿Cómo no? Ya, pero bueno. Que nos lo habían preguntado y oye. Ya, antes de que acabe la campaña, por lo menos, que esté hecho. Sí, además que le queda hasta salón, no creo. Entonces, pues bueno. Ya que el libro está mostrando un poco más en el... Pues... Estaban viendo otras cosas. Sí. Es que había que empezar con la temeraria y no. Mira que podíais jugar a Midwin de tranqui. Eso vendrá. Vendrá, ya lo verás. A ver, no os preocupéis. Cuando vayamos a jugar a Midwin, os preguntaremos cómo era aquello. Porque yo no me acuerdo. ¿Quién tenía que jugar con quién, no? Exacto. O un Harry Potter, pero no. Un 1984 solitario. Ya ves. Buah, hasta que volvamos a hacer... Es un poco árido, ¿verdad? Es un poco árido. Hasta que volvamos a hacer la campaña de 1980... O sea, de Harry Potter, tela, ¿eh? Ya haremos, haremos. ¿Saldrán Craig y Vigoyle ahí a últimas? No, pero a ver. Midwin sí que lo tenemos ahí pendiente y... Y saldrá. La próxima semana tenemos Tindaya. Así que no sé cómo nos vamos a apañar para... Para jugar. Pero el anajero se facilita, se supone. Vale. A ver, sí. Jolín, si están en campaña, nos han facilitado un juego... Y nos preguntan por el solitario, evidentemente... Pues surge un poquitín. Claro. Cuando es todo en plan... Por convenios, hay que cumplir. Casi funcionan las cosas. No, los convenios. Es porque te gusta quedar bien. No, pero quiero decir... Que si te dan el juego para que lo exprimas... Y te piden exprimirlo por los primos. Claro, eso sí. El cazador explorador va a su online molesto. Pues igual tendría que ser yo en el cazador explorador. Todas esas referencias las de guays. Estoy enfermo. Sí, Ed. Totalmente. Yo creo que empiezas a dar un poco de miedo. De hecho, no sé por qué capítulo vas, pero vamos. Te puedo jugar a Glob. Mientras Erine hace el pueblo como debe. Glob está haciendo cosas que no molesten. Puede ser. Es una buena opción. No, hombre, no. Hay veces que me veo aquí, en una esquinita, leyendo el teléfono. De verdad. Temporada 3, capítulo 4. Ah, llevas dos más que yo. Llevas dos más que yo. Yo me he quedado con dos capítulos y ya, tampoco tuve más tiempo. La verdad, que es que prefiero leer. Prefiero leer, sí. Tiene un vicio con Artelio en ahora. Que flipas. Pero es que está... Es sorprendente. O sea, es que no te lo ves venir. Todo lo que está pasando no te lo ves venir. Dejo esto preparado ya, si mañana... Sí, sí, sí. Ya me estaba dando cuenta. No recoges nada. Para que yo no recojas nada. No toques para no tocar. Pues eso. Vamos, pero vamos a dejar leer el verano en mi tierra. No es fácil. Voy a venir hoy a la sombra sol. Y estoy como Dios. Y la gata mientras corriendo por ahí. Ah, es verdad. La que yo oí. Estaba yo leyendo tranquilamente y de repente las hurracas loquísimas. Bueno, las pegas. Loquísimas ahí, todas locas. Y... Venga, locas, locas, locas. Total, que me levanto a ver qué pasa. Y es que está la gata que hemos descubierto qué hace la movida esta. Es que no sé cómo es. Yo la he vestido dos veces. Pero la... O sea, ella estaba aquí en un tejadillo. Una pega aquí y otra aquí. Gata, no sale bien. Por mucho que saltes, por mucho que trepes. Ellas vuelan. No sale bien. Así que espanté un poquito. Hasta tenía los dientes con los pájaros. Sí, sí, sí. Pero es que no habíamos visto que hacía eso. Pero que está obsesionada con los pájaros. De verdad. Está obsesionada. Es estrés. ¿Pero estrés de qué? De cazar. Que quieren cazar y no llegan. Sí, vive como una diosa. ¿Qué me tenéis los del pueblo de cambiar el nombre de las cosas? Que no. Es como se dice el león. No, pero... Y aquí también. Son pegas. Yo creo que por lo que leí es que es que quieren llegar y no pueden llegar a cazarlos. Y por eso se ponen así. Ya, bueno. Eso es todo lo que pasa. Sí, sí, está toda loca. Toda loca. Bueno, una vez cuando era más pequeña se subió un árbol allá a tomar por saco para arriba. Al árbol del vecino. Me cago en diez. Digo, ya como no pueda bajar, a ver qué hace. No vamos a contestar eso. Me cambia ese nombre a todo. No, de motes, eso es verdad. Eso es muy de bien. Bueno, de poner motes a todo. Eso es verdad. Bueno. Bueno, y del pueblo también. Si hay bichos en casa y no los pueden cazar, busca donde miren. Sí, no, no, no. Si hace tiempo que no me encuentro un pajarillo en la puerta. O sea, que estoy esperando a ver cuándo llega. Es ese momento de plumas por todos lados. Pues nada, plumas por todos lados. De hecho dicen que el tema de las colonias de gatos es un problema porque cazan. Cazan mucho. Entonces es un problema para el resto de las especies. De hecho yo creo que las lagartijas ya tienen un poco en plan, me hay que pasar las baldosas. No, no, vayas por las baldosas. No, sé que trae... Me refiero que me traiga pájaro que rata, no lo sé, no lo tengo claro. Trae pájaro, sí. Eso es porque lo humano no se alimenta bien, ¿no? Por lo que tengo entendido. Creo que era eso, no sé. Sigo intentando entenderla. De hecho ayer nos tuvimos y se fue. O sea, vinimos, le dimos cariño y se fue. Te está llamando inútil. Sí, claro, cuando sabes cazar, toma. Bueno, que le compramos... Ah, el comitulo de Satman, evidentemente, Rupada. De hecho ha habido referencias en algún vídeo. Tengo muchas ganas de ver el segundo. De hecho le compramos unas comiditas de esas de tipo paté. Oye, es que la ha olido no sé cuántas veces y que no, que no quería eso. Menos mal que la otra gata se come todo. Bueno, yo con la otra. En cero coma estaba todo fuera. Pero la señorita que no, que eso no. Y le di un poco de comida de la nuestra y ya quedó un poco tranquila. Sí, tiene que ser comida de la hermana. Lo que come las mamas. Pero ahí, por ejemplo, ayer no quiso saber nada y hoy qué, hoy vino. Hoy vino al mediodía. Todo mimos, nunca tal, listo yo eso. Toda mimosa, se me dejó tocarla. ¿No comes sardinas? Ostras. Bueno, este era de salmón y no quiso, ¿eh? O sea, el paté ese de salmón no le dio la gana. Ah, pensé que decías de salmón. Y hay veces que las mamas, o sea, cuando le hacemos la piel, se la cortamos así un poquitín para que la coma. Y hay veces que también le dan al neuro y dice, ¿qué, qué, 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 no lo quiero? No lo te enteras a la basura. No, gracias a Dios, esta y otras opciones. Es verdad, y todos los gatos que tiene sin ninguno. Es como antes no comen nada, solo levantar el coche. ¡Madre mía, rupada, ¿cómo estás? Oye, te salen baratos, oye. Sí, ¿tú sabes lo que cuesta un gato de coche? Sí, bueno, pero no quieres mantenerlo. Eso me recuerda a una vez. Cambiando el foco a mi hermano. Necesitaríamos un gato, y apareció un gato del pueblo debajo. En plan, ¿cómo? De vez en cuando les doy algo para cambiar, porque es un pienso 100%. No, esta también, ¿eh? De hecho, prefiero el pienso. Que recomiendan a veces darle un poco de comida menos sólida, para que no les haga daño. No, esta no. Las latitas, cómételas tú. Bueno, ahora hay que probar con el de pollo, que creo que es más carnívora que... Es carnívora. El otro día comiendo secreto, ¿o qué? Bueno. Humanas, tenéis algo que me gusta a mí. Venga, y venga, y venga, y venga, y se sentaba. Se subía al banco y se sentaba en plan... Humana, ¿qué? ¿No me sirves? Pero sí, sí. Yo qué sé, es como es. Es rara. Y nada, es rara. A veces no se entiende ella, yo creo, ¿eh? De hecho, ahora que ya voy en manga corta, tengo que tener cuidado, porque hoy... Ya me he enganchado bastante. Cuando se pone tranquilamente aquí, le recojo la pata. No. Que recojo. No. Que recojo. No. Pero que te estoy recogiendo la pata para que no me hagas daño. Pues da igual. Tengo que clavar, humano. Tengo que clavar. Está salvajada. Sí, luego se va, y luego viene, y quiero mimos, pero este rato, venga, hasta luego. No sé. En mi casa no se acercan a la mesa comiendo, pero mientras se cocina, no verás. Mientras no te hagan como ese de que llega la... Que está chillando como un lomo. Eres buenísimo. O el mío. Pero esto no. A ver si... Bueno, eso, que mañana estamos con Piru. Sí. A ver quién nos cuenta de las campañas. Aquí, en YouTube, es verdad. Aquí en YouTube. De las campañas de Clipse y de Trapideas. Ajá. Muy bien, Edi. Perdón. Y cosas novedades. Me dijo que tenía algunas cosas que hay que contar por ahí, así que guay. Y yo a ver si duermo esta noche y consigo dormir sin... Sin estrés. Sí, no, acostumbrarse mal las cosas... Vamos. Eso me recuerda. ¿Teníais el sand? No. 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 No tenemos sand. No. No, pero no tenemos. ¿Tenemos que hacer el salto en sí? ¿Está pendiente? Sí. ¿Está pendiente? ¿Sí? Está pendiente el salto en sí. Sí. No. De Debil, últimamente, es el último que entró. Sí. Con tantos juegos que salen, ya... Es que si no, no nos da la vida. ¿Y cuál toca este mes? Este mes toca... Tindaya. Que ese va a ser sí también contundente. Pero vamos, que la semana que viene... Así que el martes igual no jugamos a nada. Preparando el Tindaya para el jueves. No... No sé, algo jugaremos, pero... Hay que buscar algo con ahí. Uff. Alguna cosa live, por ahí podemos jugar. Bueno, tiene que llevar el doble doble. Que no sé cuándo llevar. Y ese tiene pinta de facilillo, o sea que... Sí. O voy por ahí. Sí. ¿Y el Inventions para cuándo? Tendida de 10 minutos los doy. ¿Por qué? Porque se nos va a complicar mucho, ¿verdad? Pero no sé. Espero aguantar un poco. No, a ver si me... Pues el Inventions... No hay... Hasta el marzo del año que viene... Está cubierto lo del TAG. Así que... No, pero eso es por uno. Hay que jugar más cosas, hombre. Si no, nosotros jugamos solo un mes, pero... ¿Y el sabía para cuándo? Vamos a intentar este verano ponernos a... ¿Cómo de decir? A... Al día con algunos juegos. Y hacerlos más ya en plan partida sin tutorial. Porque en total... Ya hay muchos tutoriales por ahí de esos. Entonces son juegos que ya podemos hacerlos... Sí. ¿Diciembre? Pues no me acuerdo. Pero sí, por ahí estará. ¿Sabéis que estaba en la lista? Yo creo que no estaba en la lista, Sabica. O sea... No os luce la mesa. No sé. A nosotros se nos hizo el catástrofe. El catástrofe. Pero creo que sí que tiene que estar, eh. Elín, que tienes archivador particular. Y ahora no lo encuentra. No, está en la libretta que lo estoy viendo. Ah... Muy bien. Ah, sí, sí que está. Sí que está Sabica. Es que lo están diciendo por algo ahí, eh. Sí, sí, está en enero. Casi. Casi aciertas. Casi aciertas. Casi aciertas. Este mes toca Tindaya. Julio, Underwater Cities. Agosto, Spirit Island. Septiembre, Castillos de Borgoña. Octubre, Three Sisters. Noviembre, Paleo. Diciembre, Gran Hotel Austria. Con la expansión. Enero, Sabica. Febrero, Agrícola. Y marzo, Pandemic Iberia. Para Inventios. Contratar a Mariano para que lleve el bot. Pero claro, después de eso habrá que meter ahí juegos. ¿Eh? Que sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Te parecerá bonito, Irene? ¿Te parecerá bonito? El bot contra dos. Tú, yo y el bot. Sí, claro. Claro. Y Mariano hay... Castillos de Borgoña. Pero ese juego tiene cero complicación. Sí. Ya, bueno. Pero está pendiente ahí de... De jugarse en físico. ¿Jugamos en la BG alguna vez? Pero... Bueno, y es verdad. Que... La próxima semana... No. Pero la siguiente... Tenemos un par de juegos... Eh... De Roll and Ride. Play and Play. Ah. Muy chulos. Que van a estar en campaña. Sí. Y van a estar chulos. No, la de Casteños. No, la de Casteños. No, la de Casteños. No, la de Casteños. Si hay que dar mortales no tengo problema. Y... Además, yo lo hago sin... Sin la hormigonera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero ahí hay cosillas. Está viendo los juegos, pero por ahí hay cosillas. Si, no, no. Cosillas hay de narices. Mira la ludoteca. La antiludoteca que tenemos es fina. Bueno, recordad que tenemos Camping Life por ahí para sortear. De sorteo. Y alguna cosilla más. De hecho, tenemos alguno pendiente por ahí de dos. Para hacer. Tenemos varios tipos de lista. La del tag. Luego tenemos las de... Bueno, estos hay que ir haciéndolos. Las de... Estos van a llegar. Los que hemos jugado, pero no hemos grabado. Los que no hemos jugado y demás. Pero si se puede jugar en cualquier momento, no se va a dar la preparación. Más que nada, por eso lo digo. Ah, el de Boloña. Mmm. También tenemos agrícola. Sí. Y ha estado bien para febrero. ¿Esta? Para febrero. Ah. ¿Y de ahí? Tenemos unos cuantos también. Nada, veremos a ver. Bueno, se nos va a dar la boca. La mujer, sí. No mata esta mujer. Es que se pone a abastejar a ninguna campeona. Tirar dos pones el número. Y coges lo que hay en el sitio. Bueno. Ya veremos. Si no hay problema. Si ya... Algo se nos ocurrirá. No os preocupéis. Podemos tirar tres dados de diez. No. Dos dados de diez. Y uno de... Y uno de seis. Y vemos que... 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 Que jugamos a ver y lo jugamos. Sí. Es una buena idea esa. O... Preparar... Si me llevo, no se juega. O preparar... Una lista de los posibles. Para cada semana o para el mes. Y así que elijan. Sí. Sí, sí. Que bueno. Cosas de esas opciones hay en Taipi. No quiero decir nada. Es que... Pero... Pero bueno. Vamos a ayudar. Porque yo pasé muy mal esta noche pasada. Y... Sí, sí. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Me caigo. Sí. Me caigo. Eso. Nada más una vez que empiezo este tarde yo voy detrás. Mañana a las nueve. Estaremos por aquí. A las nueve de la noche, claro. Y... Y el jueves también. Sí. Y si no, pues eso. Tenéis un montón de cosas en Youtube. A ver. Que será por cosas. Será por cosas. Así que nada. Muchísimas gracias por estar. Y... Si mañana estáis por aquí. Pues nos vemos. Adiós. Chao. Hola. Buenas. Bienvenidos a Glir. Somos El81. Hola. Glor 9. Y voy a explicar lo de la estanca pucha. ¿Vale? Eh... Si no lo sabéis. Ah, de vida. ¿Qué? Estoy enganchada a una saga. Jajaja. Y... En el diario del Talion. Hay un... Hay un... Meteorito. Bueno. Meteorito no. Es un... Es un... Planeta. Sí. Un planeta del espacio. Que es Ocranam. Y tiene que ir con la estanca pucha. Y... Eso. Pues por ahí viene la gracia. Pero vamos. Que también tenéis un guiño por aquí. Ya que además estamos en el mes. Hay que poner a Wally. El mes de Wally. Sí. Es el mes de Wally. Es el mes de Wally. Es el mes de Wally. Y nada. ¿Qué tal lleváis la semana? Que muy buenas de Ed. Muy buenas Miss. Muy buenas de Chua. Uh-huh. Estamos ahí a tope. A tope. Bueno. Yo estoy bajo mínimo. O sea. Yo es que he venido ahí ya... Tengo la energía... Blum. Arropada. Hola. Tengo la energía bajo cero. O sea... ¿Sí? Bajo mínimo. ¿Estás con una cámara sin batería? Exacto. Exacto. Me dio un parraque cuando a menos cuarto estaba enchufando y dijo a la batería. No tengo. Ostras. ¿Cómo se vaya? No, no, no. Esta sobrevive. Bueno. Esperemos. Y si no pues un fundido a negro. Y algo de Edición. No. Muy buenas a Guitjas. Hola Guitjas. Pero bueno. Si no pues nada. Edición a tope. Ya está. Sin total. Esa es la primera partida que tenemos en plan maldita. Aunque la cámara sea de la vuelta. O que la cámara sea de la vuelta. Ya, ya. Vale. Eso cuando teníamos la cámara. La que está cenital estaba allí. En los principios, en los principios. Sí. Totalmente. Que igual lo deberíamos de poner al revés. Pero es que se cae el soporte. Con lo que pesa. Cinco kilines. Son cinco kilines, eh. Esa no pesa cinco kilos. Tres. Esa no pesa cinco kilos. Tres. No. Ah, es 500 gramos. Es 500 gramos. Deja, deja. Cinco kilos, claro. Madre mía. Las que se ponían en el hombro. Madre mía. Es que cinco kilos tampoco me parece tanto. Bueno. Ahora la sobra. Ahora la sobra. Bueno, tú sabes que esa pesa. Pesa. Aquella vez que grabaste y dijiste. No, no necesito el triple. Pesa, pero si son cinco kilos no puedo ir con ella directamente. Bueno, claro. Va a ser cinco kilos. Madre mía. Con la Steady y tal, sí que puede ser. Con la Steady puede ser, pero con eso. Eh, y nada. Pero estamos mirando algunas cosillas para cambiar la calidad. Sí. Así que... Igual hay... No sabemos cuándo lo haremos. A pronto hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo pronto, pero no sabemos cuándo lo haremos. Exacto. Tenemos ahí gestiones. No está entrenada como un buen astronauta. Ja, 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 ja. Ander. Ander, sí. Por eso algo pesas. Pero, pero... De hecho, el otro día vi... Se me olvidó enseñártelo. Vi una movida de cómo entrenan los pilotos de Fórmula 1 de Red Bull, que pusieron un vídeo. Y eso sí que parece una movida de astronauta. Se ponen aquí, tienen que hacer toda la fuerza... Bueno, bueno. De locos. La G, la fuerza G. Esa. De locos. Y nada, pues... A ver, es que te he puesto a ti de un logro y a mí también. Digo, es que no lo veo a ningún lado. De visualización. Es que bien. Nos llevamos viendo desde el primer día y... ¡Olé, qué guay! 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 Hoy está la tontería, ¿vale? Sí. Sí. Yo no sé cuánto contaré, pero... Tenemos planeados dos juegos. Son sencillitos. Sí. Y lo demás, pues lo que surja. Sí, de relax. De hecho, querías comentar un par de cosas, ¿no, Iri? Sí. Lo que me has comentado antes y querías comentarlo. ¿Ah, de los temas de accesibilidad? Y no... Sí. ¿No? Ah, pero eso lo podemos charlar después. Ah, bueno, ¿qué quieres? A mí me cortan las rachas de esos stream que se cortan y sorpresas. ¡Ohhh! 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 ¿Cuántas visualización es? Pues mira... Comparto. Ha habido el error al compartir tu racha, venga. No, la cuestión es que... Ahora Twitch va haciendo un montón de cosas, novedades, que no sé si visteis el otro día. Habrá que echarles... 35 stream, muy bien ahí, ropado. Habrá que echarles un vistacillo y a ver qué ocurre con esas cosillas, si se puede modificar. ¿No te deja ya compartirlo? No, porque lo cerré yo. Ah. Está bien, está en la guerra. Y los logos y esas cosillas, estamos por ahí también mirando. Sí. Se estaban viniendo cosinas. Cosinas chulas. Sí, sí. Cosinas chulas. El otro día lunes lo para bastante. Sí. Negocios, negocios. Y... Fue un poco día de relax, pero... Bueno, y creo que ya lo dije, pero si veis cosas raras en las webs, no os asustéis. Hay gente que está trabajando en ellas y puede salir cosas extrañas. Sí. Tenemos un problema de programación. No puedo programar los posts. Pero al final nada. Nada. ¿Hoy tampoco? Hoy tampoco. Te da un error y a tomar por saco. Y no hay manera de poder programar los posts. Tienes que estar ahí dándole en el momento. Pues qué bien, qué bien. Y ahí le andan analizando cosillas. Pero bueno. Qué gracia. ¿Y qué más cosillas tenemos que decir? Bueno, si no cambia nada... Isn't a woman. Isn't a woman. Sí, sí. No, la verdad, que estamos teniendo cosillas y queremos hacer... Más cosillas. Exacto. Pero tampoco podemos decir mucho. Empezamos con los typies y empezamos con... Tal y... Sí, estamos ahí. Y cosas que se irán sabiendo. Aunque no sé qué ocurre... Bueno, mejor no digo nada. No, porque a veces... No. Es que no quiero que suene mal. No, porque a veces hablas de unas cosas y de repente la gente desaparece. Y ya todo lo que se hizo, todo lo que se habló, desapareció. Ah, va, bueno. Entonces, no sé. A veces es como que en plan... Vas en plan... Pfff. Vas con todo el hype y después en plan... No. Pero bueno. Y nada. Si quieres que algo esté bien hecho, hazlo tú. No, tampoco puedes hacer eso. El buen costín. Si queréis hacer más cosas solo tenéis que decir... Vamos de relax. Sí. Hoy dije... Voy a decir que vamos de relax, pero no sé yo. Eh... Sí, bueno. De relax tuviste. No, pero bueno. Que después de comer... Te perdí, eh. Perdí cobertura. Me puso a leer las reglas de tindalla... Y se quedó fritísima. Bueno, yo viendo una cosa que todavía no lo he entendido. Pero bueno. Bueno, es que aparte no sigo el humor americano. Entonces... No sé quiénes son. Un documental de estos que hay en Netflix. Me lo puse en plan... ¡Oh! A ver qué buena pinta puede tener. No me enteré de nada. Yo es que estuve mucho tiempo. De hecho fue... Es que esta novedad me quedaba muy... Como una laguna. Fue con babilla incluida. De verdad. Es que se quedó... Y el problema es que la babilla fue acá. Sí, sí. Sí. Fue veras que sí. Buenísimo. Ya sabéis que viene el veranito. Y que ayer ya os dijeron que la gente está en la playa gastándose la pasta de cerveza sobre ellos. Qué grande Piru, eh. La verdad. Estuvo muy bien. Con Piru... A veces... Tampoco es que hablemos tanto de estas cosas. Pero sí que después a lo mejor hablamos un ratito después de cámara también. Y... Y da buenos consejos. La verdad que sí. Sí. A ver, lleva mucho tiempo en el mundo y... Y es un grande. Es un crack. De todas formas nos tienes que pasar ese PDF. Escuchar. ¿De qué? Del... Del... De las opciones. De las opciones. Ah, vale. Hoy lo íbamos a jugar pero no me dio tiempo a... Sí. A programar cosas. Entonces pues por ahí. No, pero... A ver, eh... A veces tienes planes de cosas y se van para abajo o pasa el tiempo o hay cosas que algún día se contarán. Eh... Por no... Por no... Por no decir cosas que no se pueden decir. Pero... Algún día se sabrá. Al fin de todo se sabe. Exacto. Y... Pero nada, es que guay. Pues lo creo. Yo he leído un capítulo de horas de sangre, 23 páginas y directo a darme una noche. Fría. Esa escritora está como el sol de caliente. Eh... No, no hemos llamado a Piru Viejo. De hecho yo creo que es una mayor. Puede ser. Creo que sí, eh. Qué misterio. Nooo, a ver, son cosas que... A veces te propones hacer cosas muy chulas y te dicen, ah, sí, sí, sí. Y de repente... Fush. Sí. ¿Vale? Se parece. Y el estampa con el botón. Ostras, que no te contestan correo. Sí, pero bueno. Pero es una cosa. No es una cosa... O sea, es una cosa que ya pasó hace tiempo. No es una cosa de hora. Que, hombre, pues a veces cada uno tiene sus ritmos. Eso también es verdad, eh. Sí, pero vamos a hacer otro round a ver qué pasa. No, pero bueno, que... A ver si es de esta. Pero tenemos un proyecto muy chulo que esperamos que a finales de año salga. Sí. ¿Queremos más info? Pues iremos revelándola. Iremos revelándola. Si algún día se da, se revelará. Es que ahora si lo decimos igual quedamos mal porque están, yo que sé, están liados. No, a ver. Que puede ser, o sea... A ver. La gente muchas veces... Cuídate. Tienes que estar un poco encima para que se acuerden de cosas que has hablado. Yo soy la primera. O sea, yo... Soy... Jolín, nos va a llegar muchas cosas. Este fin de semana vas a tener que esperar al martes para hacer el unboxing. ¿En serio? Sí. Porque claro, cuando hacemos directo hasta el martes no hacemos el unboxing. No hacemos directo. No hacemos un directo de unboxing corto y ya está. Avisamos con tiempo para no tocar la noche. Es... Es así. La cuestión es... Donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Efectivamente. Efectivamente. Y... El domingo no estoy. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Oye... ¿Sabéis cuando hay un momento que estás súper... Y dices tú guay, todo guay. Y de repente todo... Va abajo. Pues a veces pasa eso. Sí. Como que el granaje va todo... Uh, qué guay. Va todo rodado. Qué bien. Qué chulo. Qué... Y de repente es como... Va rodado. Va todo muy bien. Y cuando te quieres dar la sombra a la orilla es un acantilado. Sí. Vale. Pues venga. Pero después hay otras cosas... Después de ahí salieron otras cosas que están guays. Así que... Por eso no hay problema. Mi mujer dice que soy maluja. Que soy el típico de ruido y de balcón. Es que los... A ver. Se dice que las mujeres son cotillas. Pero de verdad. Y aquí... Aquí hay varios... Chicos. Por favor. Reconoced que sois más cotillas que nosotras. De verdad. O sea... Lo que mueve el salseo en los hombres no tiene precio. Y... Y... Y general. O sea... He estado en grupos de mujeres. En grupos de hombres. En trabajos diferentes. El cotillo que tenéis los tíos no tiene precio. O sea... No me digáis ahora que las cotillas somos nosotras. Que hay que es que malujas las mujeres. Nos llevamos la fama. Pero... Cuidado. Aumenta la inteligencia. Claro. Poderes deductivos. Investigación. Y esas cosas. Es así. Totalmente. Yo tampoco soy cotilla. Ropa de lluvia. Bueno... Como mucho miro por la ventana a ver que hace mil. Más que nada porque... Es cotilla de la gata. Eso sí. Porque luego escucho a los pájaros y digo... Esta la está liando otra vez. Y es que hoy no la veía y estuve mirando... O sea... Casi salgo por los prismáticos para mirar el árbol. Digo... Esta ya se ha subido al árbol. Ya verás la que va a liar. Pero bueno... Seguro que hay fallos en las estadísticas. Seguro. Total. Total. Nada. Que iba a decir que el miércoles, si nada falla, vamos a estar en directo... El martes estaremos. ¿Vale? Pero el miércoles estaremos en directo con el... No sé si lo mostramos aquí. El Bercami de campeones de Oliver y Benji. El juego de cartas. ¿Vale? Que lo tenemos ahí al lado. Y... Posiblemente el miércoles... Lo hemos llevado hablando y supongo que... Estaremos jugándolo además también. Así que... Para que veáis el juego que nos hace mucha ilusión. Oliver y Benji. Nuestra infancia. Que hablando de cosas a veces... Irina es muy de... Tienes que ir diciéndole las cosas varias veces. Tienes que ir repitiéndola. Porque igual si quedas... Porque nos ha pasado alguna vez. Que tú dices... Joder, pero es que no me momento contestar. Bueno, pero si ya quedaron que sí, es que sí. No te agobies. Ah, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con ellos. Sino con otros casos. No te agobies. Si te han dicho que sí, llegarán. Tú estate en ese momento. Cada persona es diferente. Y hay personas que a veces... Si no le dices tal... Pues puede pasar desapercibido. No, a veces hay que también ser un poco... Oye, esto sí, sí. Esto no, no. Sí, pero tampoco hace falta recordárselo todo el rato. Ah, tampoco. A ver, eso digo por ti. No. Madre mía. Solo... No lo digo por ti. Pero... Yo también soy de... ¿Quedamos en esto? Pues quedamos en esto. Ya está. No le doy mil vueltas. Pero tú un par de vueltinas, sí. Claro. Hay que confirmarlo. Claro. Llega la semana y digo... Ay, la semana que viene, sí. Pues sí. De hecho, hay gente que a veces... Hablaste y quedaste con eso y son ellos los mismos que te dicen... Oye, que esta semana teníamos tal. Claro. Claro, pues claro. Cada persona es un mundo. Cada persona lleva las cosas de su manera. Y... Y yo entiendo que... Si ya has hablado hace tres semanas... Pues... A los últimos días tendrás que decirle... Oye, te has quedado en esto. Pues... Justamente es eso lo que digo. Eso suelen paredas. Me han gustado las cosas atadas y concretas. Claro. Que suelen paredas, sí. Atadas y concretas. Que a lo mejor has dicho tal, pero dices... Oye, para la semana tal. Pues oye, vamos, ya está. No sé. Es... Eh... Se te puede pasar. Se te puede pasar. Tranquilo. No, ya sí. Tranquilo. Sí, sí. Oye. Y con la dispersión... Y ya... No, no, no. Es que a veces... Tú piensas que por las redes y por todo puede haber un malentendido. Dices, oye, podemos hacer esto tal, tal día. Dices, sí, sí, tal. Podemos. Pero a lo mejor podemos no es. Confirmamos. Ah, no, ahora es mal. Vale. Lo siento, me lo has dejado a huevo. Vale, perdón. Puse eso. Piedadol. No, pero también, depende. Atadas y concreto. Concreto, materia de construcción. Sí. Me pone muy nerviosa. Porque para mí sí no siempre era hormigón. Entonces cuando voy a mostrar el concreto... ¿Concreto el qué? Concrete. Hasta que descubrí que concreto es la traducción prácticamente del latino, yo creo, porque nunca he escuchado el concreto fuera de... No, es del inglés. Concrete. Sí, pero quiero decir en español latino. Concrete. Concreto. 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 Lo pasan de ahí. Por eso. Porque en España normalmente dices único. Vale, vale. A eso me refiero. Entonces cuando empiece yo... Concreto. Pero nada, sí. Vamos a tomar el consejo... Algo sí que existe. Ropada. Vamos a tomar el consejo de Pilo que dice que en verano la gente no compra ni nada. A ver, en parte no. Quedarán los vídeos por ahí. Ahí está. Tienes que marchar con la familia. Normalmente. Se tiene que ir a la playa. La playa ya es un coste. Concrete también es asfalto. Sí, 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 sí. Bueno, eso. El hormigón, el asfalto... No sé. Me dejó un poco loca. No sé. Pero bueno, es lo que hay. Y así. Y tendremos la próxima semana tindalla también. Tiene que haber traído la camiseta del hormigón armado. Que es buenísimo. Sí, la semana que viene el tindalla. Igual hacemos lectura de reglamento en alto para que no marche a casa. No, a ver. Hay que estudiar. Sí. Hay que estudiar. Ella está cansada que ella hizo un esfuerzo a lo mañana y dijo... Voy a empezar a hacer esto. Y cumplir. Llevo una semana muy débil. Eso es verdad. Sí. Y sin dormir mucho, así que... Y es que me cae en la cama. Mi cabeza no da para más. Mi cabeza no da para más, ya. No le toca a Spa de Barras. Spa de Revai. Pack de War, Warclaw y Ahoy. No porque... Bueno, hay que verlo. Y pues, lo hemos escondido un poco, pero vamos. Que si alguien se aparta... Te tienes que abrazar muchísimo que ha quedado ahí abajo. Bueno, pues qué duda. Con los cambios que hace Glo de los juegos. Territorioca. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cambios que hago? Sí. Cada día está como un sitio diferente los juegos. De hecho... Ah, sí. Tindaya estaba ahí. Que no lo encontraba. Estuve buscándolo para coger el reglamento y no lo encontraba. Y ya lo encuentre. Pues está donde... Ese precisamente... Creo que... Está casi desde el principio. Muchas gracias. Muchas thank yous. Totalmente. Gracias. Eh... Pues eso, que estamos... Nada. Finales de mes, finales de tal... Tenemos que hacer un resumen ahí del primer medio año lúdico. Hay que decirlo. También decimos que tenemos por ahí el Taipi. Y que habrá sorteo. Pensaba hacerlo el último día de mes, pero vamos a hacerlo el primer directo que hagamos de mes. Mejor. Así recopilando todos. Y sabéis que entran las que estéis suscritos en el canal de Twitch y los que estén en Taipi. Correcto. Depende del Taipi. Tienes una, dos participaciones y demás. Sí. Exacto. E importante que algunos también... Hay lo de que si no te ha tocado el anterior sorteo... Sumas. Y esas cosas. Sumas un puntito. Poquito a poco vamos. ¿Vale? De hecho estamos intentando mejorarlo. Exacto. Pero bueno, paso a paso. Ya sabéis que nosotros esto es prueba y error. O sea que... Estamos negociando con algunas tiendas para poder si poder... Bueno... Para poder tener algún descuentillo o algo. ¿Se te ha escapado sin querer o lo has dicho con todas las ganas? No. Ah, vale. Porque de repente te has quedado ahí un poco de... Uy, vaya. Porque con algunas no. Con una. Vamos, eh. Una a una. Estaba viendo a mí si mientras esperaba. Y ha puesto como número uno Wonderlands World. Te persigue ese juego arropada. Te persigue. Bueno... Yo ya os digo que esta semana ha sido una locura y que van a venir juegos. Van a venir juegos. Uno tenía que haber llegado ya hoy. Y no ha llegado. Pero... Ah, y hablando de juegos. Se confirmó el... La spa de... El valle de la eternidad. 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 O sea que... Pero para el martes posiblemente tengamos... Bien. Uf. 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 Un gran emboss. Bueno, igual hacemos uno por la red y lo jugamos al martes. Eso puede ser. Ah, pues gracias por seguirnos. Yarok. Muchas gracias, Yarok. 75 ph. Puede ser... Igual en el teclado porque con los cascos... Como tengo el volumen que se cambia en el teclado, con los cascos me... Tengo que andar cambiándolo, sabes? Ah, has encontrado. Vale. Pues te hago un susurro. ¿Susurro? Ah bueno, pero el susurro no sé si puede mandarle el Excel Si es un Excel Pone produccionesglir arroba gmail.com Me encanta que cuando me callo para escribir te quedas callada también No me da por mal ir Hay que hacer silencios, los silencios son buenos también Estoy normalmente a para hacer hueco Ya, normal, que me lo veo a internet Se me corta cada rato, vaya mis Qué pena Pues aquí No sé, como hoy no hay mal tiempo Bueno, está un día raro Un día como que iba a llover, como que no Que eso que decían que venía el buen tiempo Por lo que he visto en En el tiempo En el tiempo.es Creo que dan el lunes y domingo un poco más de sol Pero después otra vez lluvia, Dios, qué pasa, qué pasa este verano No iba a ser el más caluroso del año O del más caluroso de los últimos años ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo cuando estemos en agosto aquí chorreando la gota gorda Y el aire diciendo ordenador, los plotes En ese caso no estará el ordenador y ya está ¿No estará el ordenador? O sea, no estaremos en el ordenador Bueno Si como pillara la segunda quincena de juego Pues decimos ni Alerta, alerta Ni, ni Mira, que no hay Ya sabéis La palabra de protección del canal es ni ¿Hacemos por la mañana? ¿Podemos hacer por la mañana? ¿En verano? No sé Estaría bien, ¿no? Ah, y bueno Y recordad que tenemos una encuesta Que lo puedes pegar ahí ¿Por qué? Sí, por favor Claro Tenemos una encuesta Realización, por favor Póngase a ello Está el PDF Sí, sí, sí Tenemos una encuesta ahí Para que nos ayudéis ahí a mejorar Y también para conocer vuestros gustos Los que ya lo habéis hecho Pues ya está Pero Mira, mira, mira Mira, mira ¿Hola? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Hay mucho viento? Pues igual, mir Cuando hay mucho viento Depende de Igual Puede tirar alguna antena y todo ¿Joder, sabidurá quién es quién? ¿Eso qué es? Ah, con las encuestas Bueno, a ti sabemos cuál eres A ver Pero no podemos saberlo No podemos saberlo Porque la verdad que De hecho hay gente que dice Quiero colaborar con nosotros ¿Y quién eres? Porque no se ven ni los correos ni nada Le he puesto que sea anónima totalmente Es anónima O sea Si queréis decirnos algo más en concreto Podéis poner entre paréntesis ¿Quiénes son? Si os hace ilusión O sea, no sé Pero Pues ya, a ver Al principio más o menos Te habíamos pillado Y hago un par de respuestas Que era como Tengo que ser la persona Porque no hay otra TAS Sí ¿Vale? Pero después ya es mucho más complicado Porque no Quiero colaborar Podemos colaborar No sé qué Bueno, hay alguna colaboración Que hemos tenido muy claro De quién es Sí, bueno De hecho hemos escrito Un plan privado De bueno Vete haciendo hueco Para septiembre Que ya Que ya Me parece muy fuerte De poner También el archipiélago a la venta Pero me duele En las encuestas Por las respuestas De los Sí, sí, sí Te lo habíamos entendido Sí, sí, sí A ti lo sabemos Porque tú creo que fuiste Del segundo Que además lo pusiste Ya la hice Entonces más o menos Creo que sí Sí Cosas espaciales Y eso creo que fue Sí O más o menos podemos saber Pero ahora ya No tenemos ni idea Y está guay Y está guay Porque también así Tenemos bastante Bastante Perfil diferente Que nos viene bien Y muchas cosas coinciden Entonces guay Sí Soy olvidable No, hombre, no A ver Evidentemente Pues también Como os Comunicáis Si estáis mucho En el chat O por redes O por tal Más o menos Vamos pillando un poco El humor Vamos conociéndonos Un poco más Y os podemos Pillar en alguna Pero Depende Porque Hay algunos Que tenéis un humor Muy parecido Entonces Muy bueno Ahora sé que hay Una apuñalada directa Y ya sabemos de quién es ¿Verdad? No, bien, bien No, no No pasa nada A ver si no me pillaréis No, es muy difícil La verdad Os digo No tenemos ni idea De las cosas Que Y hay cosas muy interesantes Que ya miraremos Sí Lo estamos teniendo Todo muy en cuenta Lo estamos mirando Pero también Estamos pendientes De hacer algunas cosillas Que bueno Pues para mejorar Pero estamos muy agradecidos Porque estaba teniendo bastante repercusión Hay 25 personas Que ya es bastante Bueno, ya es bastante Y bueno Y también estamos preparando Que este sábado Posiblemente sea el último Que haya accesibilidad Hasta después del verano Correcto Vídeo de accesibilidad Vamos a dejar Vamos a dejar un poquitín Que relaje eso Que descanse Y Realmente estamos pensando Que tema tratar Igual Nos pareció interesante Por ejemplo El tema de los derechos de autor ¿Vale? Que también tiene que ver mucho Con las adaptaciones Y todo eso Así que igual hablamos por ahí Que ya es un tema Que tenemos ahí Un poco pendiente O sea Es algo que ya Llevamos ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Reflexionando Reflexionando bastante sobre ello Porque Puff Es complicadín Y es un poco complicadín también Porque el tema de derechos De los juegos de mesa Pues el libro Por ejemplo Tiene un ISBN Está más protegido ¿Pero los juegos? Los juegos de mesa No están tan bien protegidos A no ser que sea una editorial grande Que entonces te pueda pillar Por ahí Por lo que sea Pero Sí que nos parece interesante Hablar de ahí De las adaptaciones Y su Y si Con ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Y esas cosas Sí Su moralidad Exacto Adaptaciones La ética Sí ¿No? ¿En cómo va eso? Hay piñas Así que estamos ahí pensando Ingrato total, ¿no? Tenemos que pensarlo En las cosillas Madre mía A ver si ya Aquí damos un poco De vídeos Durante el verano Sacamos ya partidas Y todo lo que tengamos Por ahí Sí, porque tenemos Nos están atascando Un poco de Y tenemos muchos Tops Que tener que hacer De hecho Igual contenido de juegos Va a ir pasando A Glick Games ¿Vale? Haciendo algunos Tops O algunos tags Igual por ahí O los unboxings Igual No sabemos Tendrá tanta repercusión En uno como en otro Pero igual Está bien ir haciendo Un poco Hacia el otro Madre mía Madre mía Bueno, hoy vamos a jugar Algo del pasado también Sí Del pasado ahí Rico Pues eso Tenemos muchas cosas En la cabeza La verdad Sí Tenemos unas cuantas Pero bueno Poco a poco Iremos poniéndose Y como es prueba y error Pues ya está También habíamos dicho Que queríamos hacer Un canal nuevo Y a lo mejor ya no Así que Yo más trabajo Irín No, gracias No, gracias El problema son las redes Que son una caca Sí Bueno Y el SEO Que también es un poco Jodí Sí Que es un poco También ahí suyo Pero bueno Que están en modo En modo gracioso No va a caer El Terraforming Que no Que no Al azar Que le den No ¿Lo vamos a hacer con azar? Sí Vamos a hacer con azar Si queremos Hacemos una con azar Y otra sin azar Y ya está Sí No sé cuál es la verdadera ¿Cuál es? Yo Me parece más divertido Claro que es que decía Que decía Que de esto Al Terraforming hay 3 Hay 3 euros Y decía Que algo ya que estaba con él Que de esto Al Terraforming De dados hay 2 pasos Y al 3 Que al Terraforming Normal 3 Y decía Que si Ponemos 4 Que el 3 Lo dejan para lares Y hablan de juegos De espacio Que no me interesa Tenemos mogollón de tren De hecho tenemos El mini express Por hacer Ahora es más controlado Además debe ser caótico Sí Además debe estar esperando Que tengas la La carta esta Del 0 Y decir De todas maneras Además tienes No es 5x5 7x7 Entonces tienes más espacio También Eso es verdad Pero también Hay eso Más Más cosillas Que pueden ser locas Locas Un poco locas ¿Cómo es? Ahora Está se me atragando ¿Cómo va España? Zuta Ah, que estabas jugando España Estabas jugando España Venga No sé En la Eurocopa No lo estamos viendo nada ¿Te acuerdas? En el 2011 Ah, van 0-0 2010-2011 ¿Cuándo fue? La Eurocopa De aquella Que ganó la primera vez Eso fue el Mundial 2010 ¿Fue el Mundial? El Mundial fue el 2010 ¿No? Sí ¿Fue el Mundial de ganar? Sí ¿Te lo vimos todo? No Yo vi poca cosa Ya El 2010 fue cuando yo estuve Que no podía ver Y De hecho estuve Pasé casi todo el verano aquí Sí En Galicia Sí, el 2010 Pues mira En 2010 Que tenía unas úlceras en el ojo Es verdad Es verdad Que estaba fatal de los fatales O sea, yo me acuerdo de escucharlo y tal Pero no Ver no porque no No podía Entonces la que yo te digo es 2008 creo que fue Ah, sí Exacto Que estuvimos por allí por León Celebrando Sí Sí Sí, total Total Exacto Que te pino las cámaras a grabar Eh, no sé qué Que estáis aquí ¿Te acuerdas? Eso vimos en la televisión de León Fue cuando estábamos por San Marcelo Que pasó la niña Peña Todo emocionado Cuando nos encontramos a Marilón España entera Se va de borrachera Y la niña Pero no era tan hija Nada Andaba de milagro Pero la guaja gritando eso Como loca Que risa Total Sobre los resúmenes Y comentarios de la gente No sé Nosotros no lo estamos viendo Y... Y... Bueno, vimos un partido Vale, yo lo escucho A ver, yo a veces estoy con... Cuando estoy en una madura y tal Pongo a escucharlo O cuando estoy haciendo otra cosa Lo pongo a escuchar Pero tampoco me lo estoy fijando A mí lo que me hace Lo que me gusta más Bueno, antes Soy muy de fútbol Pero ya se me pasó un poco El sol, sí No, las olimpiadas Yo recuerdo Ahora no sé si se echan tanto Ya las últimas no se echaron tanto Con la tele A ver, ¿qué pasa con estas? Me acuerdo de... De hecho, cuando fue... En el último piso que estuvimos en León Que fuimos en dos mil... Doce, ¿puede ser? ¿Cuándo fuimos al piso? No, dos mil dieciséis Dos mil dieciséis, creo que fue Cuando fuimos al piso... Al último Que justo acabamos la mudanza Y estuvimos viendo las olimpiadas ahí y tal Muy buenos recuerdos Me gusta siempre ver las olimpiadas Yo me acuerdo que la Plaza Mayor Se acababa en la tele Para ver a Belmonte Ah, sí Había mucho... Mucho de natación A mí los olimpiadas me gustan Porque son deportes Que no se ven muy a menudo Y que están guay Qué rompada ahí Que el hospital central Ha contado una relación De largo tiempo Tenéis una historia Tenéis tanta historia juntas Sí ¿Por qué sabes lo del hospital central? No sé, Irín ¿Por qué hacemos referencias? No, pero ¿dónde salió Lo del hospital central? Bueno, ya lo hemos hablado Varias veces Sí Lo hemos contado varias veces Pero no sé qué viene ahora eso A ver, porque hemos dicho Que nuestra relación empezó con eso Sí, sí Pero no sé A ver, la gente ve más vídeos Que los de juegos de mesa Por lo visto Hospital central Sí, no, ya lo hemos contado alguna vez Sí, sí, sí No, pero que no sé qué referencia venía ahora De hecho hace tiempo Cuando no había... O sea, cuando ya empezaban los canales Y todo eso FDF repetía mucho hospital central Me acuerdo Me acuerdo volver a verlo Y ver la escena de un coche Saltando Además, horrible Porque es que se veía todo Todo como tiene el juego O para saltar Y fue como... Nos descubrís ante nosotros Contáis muchas cosas No creas que tanto No se queda hasta en brava Eso me pasa por leer antes de... Vale Eso me pasa por leer el chat En el botón y tal Ya está Hay cosas, pero tampoco tanto Todo no Podría haber sido peor ese inicio Todo no De hecho creo que ya está borrado Gracias Twitch por borrar A los dos meses creo que es Cuando borra Los directos Cosas que en charlas creo que no está Que de hecho que las charlas lúdicas Es una cosa que vamos a hablar Las charlas lúdicas Posiblemente cambien De formato Vale Y pues todo lo que hablamos aquí Que ahora van las charlas lúdicas Posiblemente eso ya no esté Salvo que sea un tema así muy interesante Y que hayamos charlado y tal Si no, lo que se ha hablado aquí Se ha hablado y ya está Y habrá charlas lúdicas Pero de otras cosas De otra temática O lo que sea Porque lo tal Es contenido repetido Y tampoco Bueno, a las marujas les gusta Eh, Ed Yo estoy preguntando Los juegos de besa son secundarios Anda Ostres, hay que hacer un directo de eso De, ah, Jotilleo Ya viste A la gente le gusta el salseo Además las charlas empezaron por eso Primero Porque como el contenido de Twitter Se borra Pues muchas veces Se tratan temas muy interesantes Lo que pasa que Hay veces que no Entonces vamos a intentar darle un Un salseo Cuando haya un tema interesante Que estemos charlando Oye, pues hablamos de esto O lo que sea Pues guay Pero si no tampoco vamos a hacer Porque a veces también son un poco Ya, son horas ahí Que tampoco Y son horas de edición Y todo eso Que tampoco Quien quiera verlo Que esté aquí Bueno, que yo Escuchando podcast Que me estoy poniendo un poquito más A escuchar podcast No sé por qué Pero Sí que es O sea, es realmente Es un podcast perfecto O sea Podcast es otra cosa Lo que pasa es que hay muchos podcasts De juegos de mesa hoy en día ¿No? Es como Uf ¿Qué tienes que contar de podcast de juegos de mesa? Pues no sé si salió en partida O en O en ¿Qué caracol? Es que el que más vientos tiene Ah Sí, a ver Por ahora estos días Estos Esos eran como cambios Para Que tú sepas No, no A ver Eso tenía que haber llegado Tengo la aplicación de los multas Y lo he mirado Jolín Hace ya como 17 años Ya Si no llegó Es que no O 18 Pues igual casi era 18 Sí Pues ¿Qué va a decir? Mejor de las Olimpiadas Los especiales de Mortal Kombat y Filemo Lo de las charlas lúdicas Eso Por ahora estarán Pero después habrá Eso un cambio Porque Los charlamos aquí Es un tal Si hay alguna cosa interesante Sí Pero si no Tampoco Por eso Igual salen vídeos más interesantes De minutos más cortos Y esas cosillas Que hay algunas charlas Que son casi Y dos horas Y algo Pero bueno Oye Yo he visto que la gente Va Tampoco tienen tanto De fondo Sí Pero no Vamos No sé No tiene tanta Poca gente lo ve Vamos a perder las elecciones Que pena Bueno Tampoco he editado mucho La verdad Porque Si sois asoidos a las charlas Hay un comodín Muy repetitivo En estas últimas Porque no me da pa' más O sea Es que no me da pa' editar más Pasar el día editando Y tampoco Es que no hay No hay tiempo tampoco Bueno Lo dije que solo edito Así que Ya Pero Pasamos las semanas Que llega el viernes Y dice Tenemos que hacer los vídeos y tal Y aún están Y es como una locura Bueno Ahora más o menos Los voy llevando Sí Pero necesitamos tiempo Para otras cosas Y no Sí Aparte queríamos Reciblarnos un poco Algo sostenible Que yo quería Sacarme un cursín Un par de cursines Que tengo ahí pendientes No de los de Estoy out Sino los de estoy en casa Que son peores Porque si voy a un sitio A estudiar Pues bueno Me he cambiado Pero si estoy en casa Haciendo un curso Me he ido un poco mal La verdad Son muchas cosas Hay que ir preparando las cosas Para que sean sostenibles Al tiempo Porque lo puedes estar Todo el tiempo editando Y si no Haciendo directos Hacer directos específicos Que igual eso también Puede ser una cosa Pues este directo Vamos a hablar de esto Sí Ya tenemos un directo Pues hablando de esas cosas Y Y lo metemos directamente Ya en YouTube Hacemos el Directo en uno y en otro Y ya está Hay bastantes posibilidades De esas cosas Sí Yo entonces le doy ahora Lo de Que me sorprenden De que Regn y Lora Se aparecen como pareja No es hace mucho Que no lo leo Pero yo creo que Veo ya desde los libros No tengo No tengo ni idea De lo que es lo de O sea Supongo que son Las siglas de algo Pero estoy perdidísima A ver Yo es que ahora Por ejemplo Conocimos unos podcasts A raíz de ir a ver La presentación Del libro este de madres Y bueno Pues Lo cayó Me parece interesante Hablan de cosas muy interesantes Y bueno pues Maldito bollodrama Vale Sí ya sé cuál es Sí Y maldito bollodrama Entonces me estoy metiendo Bastante en esos podcasts Que me parecen interesantes Hay veces que Más interesantes Otros que menos Y otros que ya estoy editando En serio Y ya lo quito Directamente Entonces pues no Porque si no Ponemos los lúdicos Cuando viajamos Creo que no hay ideas Pero yo creo que ya Hay un mogollón de podcasts Lúdicos Ya totalmente Me ha pasado Me vi el capítulo Y ha sido como Mierda Que es verdad Que ponen una a la semana Que poco me gusta eso De verdad Sí Me ponen mala leche Me he enamorado más El nombre de Puerta De tan sábado Que sería PDT PDT Sí También es el podcast Lo que tenemos pendiente Sí Eso es una tarea Que tenemos pendiente Está rondando O sea De hecho En la encuesta Que por cierto Voy a poner encuesta primero Que a punto es quizás No sé para lo que es En la encuesta Nos ponéis también Que queréis más contenido En podcast Del nuestro Uff No sé Dicen que la casa Del dragón No está teniendo Todo el éxito que tiene Pero va Van a sacar otro spin-out Ya está Sí, sí Yo voy a empezar ahora Fallout Uff Disfrútalo Guay, guay, guay Está súper bien Esa serie De verdad Ahora me dice No, ese videojuego Bueno, pues también está muy bien No, pero mucha gente Nos ha dicho Lo de los podcasts Pero Claro Yo creo que Si tienes algo Diferente que decir O diferente Que es poner Guay Pero ya hay tantos podcasts De juegos de mesa Que también después hay que decir Que es un podcast Porque Mucha gente Me grabo un programa En Youtube Cojo el Youtube Y lo mando directamente Como podcast Yo entiendo un podcast Un poco como algo más Más purista Digamos así Más preparado Un programa O lo que sea Entonces pues por ahí Le damos tantas vueltas Que siempre nos pasa Y después Le vamos tarde a todo Pero yo creo Si hacemos un podcast Que sea algo diferente Sí Porque de juegos de mesa Ya hay mogollón De todos los temas Y Tampoco sé más que decir Y tampoco sé más que decir De lo que hay Entonces Tiene que ser algo Que merezca la pena Y que motive Y que tenga un recorrido Entonces pues por ahí Sí, que nos guste Y que no nos deshinche De Ah, tenemos buenas idas ahora Y al cuarto programa Estamos como Y ahora que hacemos Entonces, bueno De hecho Tampoco me gustaría Que fuese un contenido reciclado Es decir Me gustaría grabarlo Hacerlo directamente Para podcast O O igual si es Hacerlo por su programa Pero directamente No Reciclar ese contenido Correcto Y lo de la A ver Yo te digo lo que dice Lo que leí Que no era muy buena Y tal Pero que yo no he visto Ni Juego de Tronos O sea Yo he visto el making De Juego de Tronos Pero no he visto Juego de Tronos ¿Vale? O sea que no Sí, sí Charlas porque sí Sí, sí, totalmente Si le hay libros Charlas porque sí Sí, sí, sí Es que hay de todo Pero yo quiero darle Como una entidad Al podcast Que sea Un poco a nosotras Sí Y un poco a nosotras Entonces Como es un poco a nosotras Y nos gustan temas Pues nos diversificamos Y estamos en lo de siempre Por eso yo acabé En diversificación En la ESO De hecho La idea que teníamos También era hacer un remix De cosas Pero Ahí está Eso Próxima temporada Veremos qué pasa En septiembre Vendremos con los deberes Creo Y espero Exactamente Y espero Porque si no Tela Pero bueno Está ahí Por ahora Estamos tirando con esto Y vamos a ver Si mejoramos ciertas cosas Sí Estamos haciendo pequeños cambios Sí Y que bueno Para el podcast Yo creo que la infraestructura La tenemos Sí Tenemos todo Hacerlo chulo Y Que merezca la pena Yo creo La infraestructura La tenemos Pero nos faltan cositas A ver Porque Al hacer Querer hacer podcast Podcast También tenemos que mirar Pues las sintonías Lo que vamos a hacer O sea Había un programa de radio En condiciones Que se nota que hice las prácticas En la radio Hace mucho tiempo Esperamos que Que vamos a jugar La segunda partida Yuhu Antes estábamos hablando De salsas Pues vamos a hablar de Karun ¿Qué es Karun? Cuéntanos ¿Qué es Karun? Es una salsa Que usaban los romanos Para De pescado Bueno una salsa Que bueno Es un poco De pescado Sí Estos romanos Que hacían cosas En mi vida Tienes que usar Voz de locutoras Yo cambio las voces Espera Sí, sí Espérate primero Sí Yo cambio las voces De Bueno cuando leo Y eso Sí que pronuncio O sea Hago voces Y esas cosas Cuando no se emociona Empieza a leer monstrucio Sí O pronuncia Pronuncia Voy a tener que hacer ejercicios Con el lápiz Aquí Para hablar Que eso es un ejercicio importante Y si no verme otra vez El discurso del rey Y hacer Lo viene aquí Si estás buscando información Aquí te va a explicarlo Claro Porque además está súper bien Que te viene español Sí Esos son los de locutoras Son interpretaciones Claro Es que buena voz A ver No sé Lo bueno Es que ya no os habéis visto Porque no sé Si os pasa Muy buenas, Connie Sobre todo Hablar más tranquilas Sí Ah, pues mira Sí Yo a veces me acelero Sí, perdón Sí A veces me acelero Sí Y cuando leo También se acelera Sí Sorry Pero No sé Tampoco tengo voz de locutora Y yo creo Que más o menos He mejorado He quitado ya el miedo De ¿Qué? ¿Qué? Te has quitado el miedo ¿De qué? Bueno, el miedo no El rollo este de escucharte Porque yo cuando estaba Haciendo prácticas en la SER Ningún reportaje que hice Bueno, yo hacía reportajes de vídeo Ningún reportaje que hice Prácticamente llevaba mi voz No me aguantaba Entonces, bueno Yo como máster experto de rol Puedo hacer voces sin flexiones Mientras leo otras cosas Sin que tenga que ver Es que los de rol Cuidado Los máster de rol Ahí a tope No sé Ya veremos Qué sale de ahí Eso Son ideas Ideas que llevan ya no sé cuántos años Pero Ese es el problema Que tenemos ideas, ideas, ideas Ideas Y vamos a hacer esto Vamos a hacer esto otro Por eso hay que quitar un poco de Editar Y de hacer Otras cosas Sí Y de ponerse con cosas Si es que ya por ejemplo Ahora todo lo que tenemos Podríamos hacer el mes que viene de julio Tres vídeos a la semana De English Games Perfectamente Sin sacar contenido nuevo Sí Y en este O sea Y en el de Glim Ya bueno Está un poco más complicado Pero si también cosas Ya veo como más Perú Si es que los hombres piensan En el Imperio Romano Y varias veces al día Pero menos que vosotros A ver A nosotros Realmente nos gusta mucho Y Y es historia que está ahí Y aparte Pensad que yo Vengo de León León Un campamento muy importante De la legio Sexta Líctrix La séptima gémina Se descubrió después Se descubrió antes Pero después se descubrió Que antes había estado La sexta Líctrix Sí Exacto Entonces para mí Yo siempre he vivido Con bastante Las calzadas Y todo eso Aparte Jolín Mi padre viajaba mucho Mi padre viajaba mucho En coche Antes Entonces yo me lo explicaba La uno La dos Y eso son todas las calzadas Cameras que había El Camino de Santiago Que sube de Andalucía Viene de ahí La de la plata O sea Todo tiene su sentido Y aparte en España Estamos muy marcados Por los romanos Aunque luego vayas A determinados sitios Y están muy marcados Por los astures Por Por Otras Civilizaciones Que había antes Pero romanos Aunque hasta después De no mucho Fue cuando fui a Hacemos las médulas Por fin Después de muchos años Un vídeo que tendrá que salir Próximamente Porque lo tenemos grabado Desde hace algún tiempo Ya Y ¿Ves? ¿Ves? Eso le importará Leones medio ¿Y por qué no le importa? Vas a ser por Leones Las murallas Lugo Lugo Por ejemplo También tengo mucho Mano de oír Fue hace poco O sea La semana pasada Dar de Lucus Todo Roma Y nada Pues estos serán los dos jueguecillos De hecho si vas por ejemplo Por León Hay dos tipos de señales En el suelo Hay una huella Así toda como Con De las sandalias romanas Ah bueno Y esta también La de la judía La de las juderías Que es verdad Que León A ver ¿Cuál te ha gustado más? ¿El espacial o el romano? ¿Tú qué crees? Evidentemente el romano No, yo creo que le ha gustado también el otro Si son cacharritos Y tecnología También le va A ver Curiosity es curioso Está chulo El espacial está claro No, a ver Yo qué sé No es Es un espacial un poco light Esto está guay Programación automática Sí, sí, sí O sea Una de mis pelis favoritas es esta ¿Cuál? Wally Wally O sea que imagínate De hecho ya ha salido alguna vez La escena del mítico Wally ahí con el extintor Pero te aseguro que si preguntas A mil personas de León 998 te dirán Que no han pensado nunca en esas cosas Y las otras dos Te dirán que es eso Que si eso Los calamares Y más Sale el número al revés Yo creo que no Yo creo que no A ver Espero Y pienso que no Jolín Está el museo Del museo romano Que encima es gratis Y luego tienes Visitas guiadas Yo creo que algo de cultura hay ¿Vale? Aunque La cultura de León Se la achaca mucho A los bares A salir de cortos Como en los gestos cortos Por ahí ya te metes La cerveza A los dos euros Pero No sé Qué iluso No Ya sé de por dónde va Lo del imperio romano Es otra cosa No tiene nada que ver Con el imperio romano real Es otra cosa Ya te lo explicaré No lo entiendo La gente no tiene cultura Ya te lo explicaré Yo quiero pensar que sí Que haya algo de cultura Quiero pensar De hecho Jolín El León se ha hecho mucho Por la historia Últimamente Aunque en el 2013 Sea cuando han reclamado La cuna del parlamentarismo O sea Les han dado ya El sí La cuna del parlamentarismo Pero Yo creo que sí De hecho El equipo fútbol Es la cultural Así que De hecho Un tiempo para acá Yo creo que Las ciudades Están Recuperando un poco eso La esencia ¿Cómo? El explicarme Que no sé Si estoy hablando Entonces A ver A veces Ahora hay un meme O hay una Ay, espérate Yo me ha dejado loco Lo que me ha explicado ¿Vale? Ahora todo el mundo Está en plan ¿Cuál es tu imperio romano? ¿Cuál es tu tal no sé qué? ¿No? Y hay una relación Que decían Que eso tenía que ver Con temas Tenía relación con lo de eso Bueno No sé si era por eso o no Pero vamos Que de todas maneras Si es una cosa u otra El león tiene muy 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 dentro Lo del imperio romano De De todas sus 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 inicios Y todo eso Que mucha gente A lo mejor Ahora la gente joven no Pero yo creo que Que mucha gente Se siente muy orgullosa De eso Eso sí es verdad A ver Estarás tú De romanos De astorga Que lo tenéis En el canal Menuda quemada Nos pillamos ese año Es que nos tocó El circo de lleno Tenéis también Pues explican Las legiones No sé dónde tenemos La foto que nos dejaron En la espada La tienes tú guardada Es la tuya Es la foto tuya Yo no tengo No sé dónde estará Pero pesan Pesan de narices También tenemos Bueno Además que fue El 10 de junio En la tradición Del águila O sea que No sé En elche hay dátiles Romanos no sé Pero dátiles Bueno Allí En Valencia Tiene los dos moros Y cristianos Que es bastante conocida La fiesta también No sé Esperamos Que No vamos a A fermentar sardinas Esta de San Juan Para Para hacer garón Eso está claro No sé No sé si tenemos sardinas O no La verdad es que San Juan Es verdad Que por ahí Por el Levante San Juan es muy Es muy tocho ¿No estuvimos un año Saltándolas? En Benidorm Estuvimos ¿A solas? ¿San Juan? ¿San Juan? Sí, sí En el 2000 Pues igual hace 10 años Igual hace 10 años ¿En el 2014? Sí Creo que sí Pues sí puede ser Creo que sí Puede ser Vale, te lo dices No sé Creo que fue en 2014 Flipa Cómo pasa el tiempo Madre mía Yo creo que la gente Está muy despegada Ya de esas cosas Ni Roma Ni Califatos Ni nada La gente es verdad Que hay una cultura Ahora como un poco De evadirse De todos los problemas Que hay Y es todo tan complejo Y entonces Nosotros siempre hemos sido De cultura De viajar De donde nos gusta Conocer los sitios Por qué pasan las cosas Ya nos toca volver por allí Por venidos Sí Bueno, por ahí va Por Leván Sí, nos toca Volver por ahí Bajar al sur Toca muchas cosas Sí Veremos cómo Pasan todo No sé Seremos de una gente rara Esa que nos gustan Esas cosas O sea Claro, por eso después No tiene éxito cada No sé Pero a mí me parece interesante O sea Prefiero una conversación De un libro De un sitio De tal Que estar En plan Pues es que No sé Qué movida Me ha pasado esta vez No sé Pero ya que ha dado No He sacado callo Que cuando fui a Berlín Me saltaban las lágrimas En el muro Nosotras fuimos hace tiempo A la Fundación Canal Ahí en Madrid Que hicieron Una exposición Con parte de Auschwitz Y la verdad Que tenían Que era un 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 vagón Fuera El vagón fuera Pero luego tenían En exposición Tenían un zapato Un zapato de tacón rojo Ahí Entre tantos zapatos Y es que fue entrar Y fue otro Otro O sea Nos cambió todo El estado de ánimo Y todo Fue muy heavy Y era recreación O sea Que No quiero saber Lo que es esta Allí en el muro Pero bueno Parece que volvemos A cagarla otra vez Así que La historia es cíclica Y no aprendemos Y no aprendemos Pero bueno Mientras se pueda Visitar los sitios Y disfrutarlos A mí me parece Más interesante De hecho Hay muchos sitios Que me ves así Montículos y tal Y esto que sería Y esto que tal Pues me parece Mucho más interesante Viajar así Que no de fiesta No sé También puedes aprovechar Bueno con el Story Island Descubrimos que Ibiza también Tiene bastantes cosas No solo la fiesta Leyendas y eso A ver Tiene que tener Claro Sí no 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 Pero quiero decir Que lo que conoces De Ibiza es pachada Y poco más Fiesta Fiesta Hay que tirar los muros Se necesita más espacio Para colocar estanterías Bueno paredes Bienvenidas a estanterías Hay que probar Cervezas por el mundo Ay yo ya hago Mis catas de cervezas Por el mundo Ahora que puedo Ahora que todavía puedo Sí De hecho La última cerveza Que se hay que probar Que fue como La barrica De Mao Me sorprendió Ahora estoy a ver Si pruebo el arroz Tengo ganas de probarla Antes de no poder ¿Y eso de la verdad? Pues El otro día Estuvimos en el Ibercó Y no me paré a mirar Pero claro Es que allí Las cervezas que quiero probar Cuestan 3-4 euros Entonces es como Uff Un botellín 3-4 euros Bueno De hecho La última vez no cogí cervezas No sé Ah sí Sí que cogí Sí Sí Cogí Pero vamos que Pues eso Pues yo creo que Nada más así Se nos acaba ya la semana Bueno se nos acaba Ya tengo una mamá De que me muero Ya vamos un rato Ya de que me muero Pero no pasa nada No voy a comer citunas La semana que viene Ya es final de mes O sea Tenemos que jugar a tienda Tenemos que tener las novedades Que a ver que hay por ahí Tenemos que Jugar algo El martes No sé que vamos a jugar el martes Porque si no nos voy a parar Tienda No sé cómo estaremos Ya Habrá unboxing seguro Eso sí Eso fijo Y Y mañana habrá vídeo Y el sábado también Será el último de accesibilidad Posiblemente Por ahora Quiero decir Y Nada más Y el miércoles estaremos con Con Piff Ahí con Oliver Benji Oliver Benji Ostras Yo me acuerdo De lo poco de salir O sea De terminar Oliver Benji Que un japonés Miró todo Cómo era Cómo podría ser El campo de fútbol Realmente Y las tareas exageradas Bueno Hoy Si Estaremos Seguiremos estando por aquí Eh Sí Seguro que hasta Finales de julio Estaremos Con directos Igual Algún día se cambia El horario Por probar O así No sé Iremos viendo Hacerlo más relajado Y Y en Youtube Estarán cosillas Eso sí Y os vamos a dejar Con un grande Que además Sus directos Mola muchísimo Por lo que está hoy Ah Vale Así que nos dejamos con él Y nada eso Pasad un muy buen fin de Y a cuidarse Chao Chao